Buenas tardes. Las altas presiones mantienen su influencia sobre Cuba, la Isla de la Juventud y mares adyacentes, lo que provoca vientos variables débiles en gran parte del territorio. Por otra parte, como podemos observar en superficie, una onda tropical transita sobre el archipiélago cubano, que unido a las condiciones de inestabilidad vespertina, estará favoreciendo la ocurrencia algunas lluvias y tormentas eléctricas. Por lo que el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados celsius hacia el interior y 25 grados celsius en zonas costeras. Estará con predominio nublado y algunas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 31 y 32 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublazos ocasionales y la ocurrencia de algunos chubascos acompañados de tormentas eléctricas. Los vientos continuarán variables débiles, alternando con el régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oleaje en la costa del sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 54 antes meridiano y se pondrá a las 8 y 18 pasado meridiano. La luna en fase nueva y las mareas altas ocurrirán a las 2 y 40 antes meridiano y la próxima a las 3 y 10 pasado meridiano. En resumen, tarde cálida con algunos chubascos acompañados de tormentas eléctricas. Hasta aquí esta información, buenas tardes y hasta un próximo encuentro.